Este pasado sábado por la noche, El Fuego consumió una vivienda ubicada en la avenida G77. Para hablar del tema, nos acompañan la familia afectada. Estamos con el señor Aldo Cadima, que es hermano del propietario, y la señora Encarnación Angulo, que es la afectada a los dos. Muy buenos días. Bienvenidos a la revista Señora Encarnación. ¿Cómo comenzaron las llamas? Mire, señorita, yo me salí a trabajar y me quedé ahí, en donde mis compañeras decidí quedarme hasta el otro día. Y no vi realmente cómo, pero los que me auxiliaron dijeron que era un cortocircuito. ¿No había nadie en la casa? Sí, mis niñas, mis cinco nietos, que los tengo ahí afuera, cinco nietos, y ellos habían pensado, ¿por qué la mamá no llega? Entonces vinieron a seguir de mí, gracias a mi señor, que ellos salieron, si no hubiese algo pasado con ellos más. ¿Cuántas personas viven en esa casa, señor? Una cosa de ocho personas. ¿Ocho personas? Sí, ocho personas. ¿Que se encontraban trabajando en esos momentos? Sí, porque mi hermanita esta, Yomar, salió de su trabajo, eso de las diez. Sale ella de su trabajo y cuando ella llegó a la casa, ella estaba en la casa, terminándose de Arderia. ¿Quiénes dieron la voz de alerta? ¿Los vecinos llamaron a los bomberos? ¿Ellos actuaron directamente? Sí, hay una señora que se llama, la presidenta del barrio, una señora tan rosana, ella ya ha llamado a los bomberos, y que nunca llegaron los bomberos, ya cuando ya estaba terminando el juego, recién llegaron los bomberos. ¿Qué se quemó de sus pertenencias, señora Encarnación? Señorita, todo, 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 camas, las camas, las ropas de los niños, heladeras, cocinas, y una compresora que tenía una suma de doscientos, de dos mil quinientos dólares, compresora de trabajo. ¿No pudieron controlar las llamas a tiempo? Nada, nada, muy tarde llegaron, muy tarde. ¿Los vecinos trataron de ayudar? Sí, ayudaron bastante. ¿Qué pueden hacer ahora, señor Aldo? Bueno, ahorita es solamente pedir a la ciudad de aquí de Santa Cruz que nos colabora. ¿A qué se dedica su hermano, propietario de la casa? Él es mecánico. Él es mecánico. ¿Y su herramienta de trabajo también se vio afectada por el pueblo? Todo, todo, totalmente todo. Porque él tiene su taller y mi papá le... O sea, componía un taller mecánico y gomería, ¿no? O sea, de eso es la que teníamos nosotros, la compresora que está ahí adentro, que se quemó. En cuanto al material escolar, ropa para sus nietos, ¿también de qué edades estamos hablando? Yo, 16 años, 15 años, 12 y 7 años de niño. Aparte de todos los electrodomésticos, muebles que ustedes tenían en la casa también, material de construcción, ¿ha quedado en condiciones de volver a habitar la casa o necesitan tumbarla y reconstruirla? Todos cenizas. Todos cenizas, todos se acaban de deteriorar. Se quemó todo, ¿cómo se dice? Todos, todos. De cocina no tenemos ahora ni una cuchara para levantar, ni un clavo. Nada. ¿Dónde pasaron la noche, este fin de semana? ¿Qué hicieron? Esos dos días que estamos ahí, donde los compañeros, aquí en, en, terminando la, digamos, la playa nueva. Sí, bajo la antena. Bajo la antena. Hay una compañera de trabajo donde recicla ella y ahí nos fuimos. Bien. Hay dos números telefónicos a los cuales usted se puede comunicar para prestar ayuda a esta familia que lo ha perdido todo en este incendio ocurrido el pasado sábado por la noche. 784-025-97 es uno de los celulares y 722-65018 es el otro. Necesita material de construcción, muebles, equipos, electrodomésticos, también ropa porque quedaron solamente con lo que visten en estos momentos. Es una familia, me dice, de ocho integrantes de diferentes edades, o sea que cualquier tipo de ayuda será bienvenida. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista, nos mantendremos atentos. Continuamos.